Si baila de aquí, baila, si baila de allá, pa' acá, enseguida tú verás Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces, algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito-tum, 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 pas Enseguida tú verás Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo goces Algo que es muy nuevo y nadie conoce Cuando vayas a bailar no te olvides de Marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pa' que tú lo goces, pasito tum tum Mira como bailo, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum Oigan este piano, pasito tum tum Con el sabor de Elena Con el edad Chiquirindío ¡Chaparro más! ¡Hale, chaparro! ¡Ripo! ¡Ripo!